Música Buenas noches, bienvenidos a Carranza 10. Hace pocos minutos que ha llegado la expedición del Cádiz Club de Fútbol a Vigo, después de un largo viaje de casi 14 horas que partía a las 8 de la mañana desde la ciudad deportiva del Rosal. Una expedición con Claudio Barragán y Alfredo Santalena al frente, que va plagada de canteranos para afrontar el partido de Copa del Rey de mañana en Balaidos ante el Real Club Celta de Vigo. En esa expedición, por ejemplo, está el guardameta del filial Alex Lázaro y los jugadores también del Cádiz B, Vallejo, Juanfran o Román. Una expedición que se completa con futbolistas que durante la temporada no han tenido demasiado protagonismo en liga, que no han tenido una carga de minutos y que ahora en apenas 48 horas van a tener que realizar un desplazamiento de casi 30 horas en autobús. Para jugar ese partido casi intrascendente de mañana en Balaidos, una eliminatoria de octavos más que sentenciada con el 0 a 3 de la ida del conjunto del Totoverizzo en el estadio Ramón de Carranza, partido de puro trámite donde ya dice claramente Claudio Barragán que lo único que se puede hacer es competir, disfrutar y, por supuesto, dar una buena imagen. Viajes Lucifer, le llamo yo a esos. El demonio, el demonio lo ha organizado. El viaje, 14 horas. Bueno, llevaremos la pandereta y eso. Sí, vamos a llevar gente. Tengo que hablar con Fernando o Fernando Niño y, bueno, valorarlo. Y ya lo dije, dependiendo del resultado, aunque hubiese sido el resultado más corto, seguramente haríamos lo mismo. No es porque el resultado, bueno, ya sea un aventaje bastante considerable para el Celta, pero bien es cierto que era algo que teníamos en mente porque, bueno, yo creo que lo prioritario para nosotros es el partido de Cartagena. Y seguramente se quedará un grupo aquí a trabajar con el profe y otros pues iremos para Tierra Gallegas. Y sí, van a... hay futbolistas que van a viajar. Sí, ya sabes, bueno, a todos nos gusta tener semanas largas. Ahora pues estamos incorporando gente nueva. No hemos podido trabajar prácticamente nada. David lleva... es el que más tiempo lleva, de los que han venido. Jandro lleva cuatro días. Entonces es casi, casi... muy difícil, ¿no? El que hoy, por ejemplo, pues Jandro también lleva, son tres semanas sin competir. Y se nota, ¿eh? Pero vamos, estoy convencidísimo de que a medida que vayan pasando las semanas y, como tú muy bien dices, cuanto antes mejor, el equipo va... se va a encontrar mucho mejor y, bueno, y vamos a... y va a dar lo que todos esperamos, ¿no? Sí, competir, disfrutar, un buen campo, espero que... esperemos que no nos quede un chaparrón de estos de... porque se ve que está viviendo allí de lo lindo. Y, bueno, y que tengamos un feliz viaje de vuelta. O sea que... Y es que la Copa ha quedado completamente descafinada para el Cádiz con ese 0-3 de la ida en Carranza. Un partido donde el Cádiz, recuerden, comenzó teniendo ocasiones claras para haberse adelantado en el marcador. Pero apareció Guilletti para aprovechar un error en el centro del campo del Cádiz. En esa misma primera parte iba a aparecer Johnny para poner el 0-2. Y en la reanudación, Guilletti de nuevo iba a aparecer para el 0-3 definitivo. Un resultado lo suficientemente abultado como para decir que no solo el Cádiz lo considera de puro trámite, también el conjunto gallego, ojo a la climatología que puede condicionar el partido de mañana en Balaídos. Ilusión, desde luego, no le va a faltar a los jugadores del Cádiz, que saben que es casi imposible igualar, dar la vuelta a un resultado más que adverso ante un rival que, por cierto, ayer caía en Balaídos, en ese mismo escenario que el Cádiz visitará mañana, por 0-2 ante el líder de primera división, ante el Atlético de Madrid. Pero volviendo a casa, volviendo a la provincia, dos situaciones completamente diferentes en las que atraviesan los otros dos equipos de este grupo cuarto de segunda división. B, la balona en la zona baja, en Algeciras, en una zona tranquila. La balona, después de caer 0-1 ante el Real Caen, vuelve a tener encendida la luz de alarma. Solo ha conseguido sacar Manolo Ruiz en su estreno en el banquillo alvinegro, un punto en los dos últimos partidos que se han disputado en el municipal de la línea. Y de nuevo, sacando a la luz las carencias defensivas que tiene el conjunto balono, que aunque ha mejorado con el paso de las semanas, todavía parece que no ha mejorado lo suficiente como para dejar la portería a cero. Este regalo defensivo fue aprovechado por Alex Cruz para darle la victoria a un Real Caen que se continúa situando en la quinta posición a seis puntos del playoff. Una balona que cae a puestos de promoción y que tendrá que luchar y mucho para salirte ahí abajo. Tiene claro Manolo Ruiz que queda toda una segunda vuelta por delante. Bueno, la valoración es más o menos como lo esperábamos, ¿no? El Real Caen es un equipo muy sólido, con mucho fútbol, jugadores con calidad y experiencia en esta categoría. Sabíamos que iba a ser difícil, quizás incluso más que contra Ucan. Bueno, yo creo que esto es fútbol, ¿no? Creo que no han sido superiores como para llevarse los tres puntos. Creo que ha sido un partido igualado. El primer tiempo, bueno, bastante equilibrado, o sea, con algunas contras de ellos, otras internadas nuestras por banda. Bueno, un error puntual, pero yo creo que hay que valorar. Pienso que el equipo ha hecho cosas positivas más que negativas. Con eso me quedo, con que podemos dar más de lo que hemos dado, pero valorando que el equipo, bueno, pienso que ha tenido posesión de balón, ha generado ocasiones, hemos contrarrestado el juego interior del Real Caen, que recordemos que es el segundo equipo más goleador, con gente, bueno, pues con mucho gol. Y nos han hecho un gol en un error puntual, ¿no? No en una jugada combinativa, en un balón parado, que también tenía un buen potencial. Pienso que, bueno, ha sido un partido equilibrado, donde cualquiera de los dos se ha podido llevar la victoria y hemos tenido esta desgracia de una jugada puntual donde, bueno, han hecho gol. Bueno, yo como intensidad no estoy descontento con la intensidad. Quizás no hemos estado tan equilibrados, tan juntos. Real Caen, ya lo sabíamos, jugaba mucho por dentro, acumulaba mucha gente por dentro. Un juego muy combinativo, con mucha movilidad, muchas paredes. Bueno, quizás ahí nosotros no hemos estado tan juntos como esperábamos. Esperábamos estar un poquito más juntos. Ahí nos hemos desequilibrado. Pero, bueno, si valoras en el aspecto de ocasiones de gol y tal, tampoco creo que nos han generado tantas ocasiones como para, ya te digo, para llevarse el partido. Nosotros hemos tenido algunas también entradas por banda, algunas que no hemos finalizado tan rápido como debiéramos. Pero sí es verdad que a lo mejor no hemos estado tan equilibrados en el mediocampo como el partido de Anteuca. Bueno, pues quizás, ¿no? Quizás cuando un equipo trabaja, yo creo que sí es que ha trabajado el equipo, ha tenido intensidad, ha tenido orden. Yo creo que defensivamente hemos estado bien. O sea, yo creo que a lo mejor el espectador se queda con, bueno, que nos han hecho un gol de un error, bien. Pero yo me quedo con las cosas positivas que ha hecho el equipo en defensa, los repliegues, las coberturas que hemos hecho, ¿no? El anular esos pases interiores y los buenos jugadores que tiene Real Caen. Yo me quedo con que la defensa ha estado bien. Bueno, no la defensa, digo el equipo defensivamente, bueno, creo que ha trabajado bien. Quizás nos ha faltado un poco de frescura, de claridad en el último pase, ¿no? En el último pase, en esas finalizaciones, de tener un poquito más de, no diría de experiencia, ¿no? Sino de pausa, de tranquilidad para finalizar esas ocasiones que hemos tenido. Sí, pero mira, yo cuando ha acabado el partido, incluso en el descanso, ¿no? Yo les he hablado de forma positiva, valorando, incidiendo más en las cosas buenas, positivas que ha hecho el equipo. Por ejemplo, yo pienso que en la primera parte hemos hecho más cosas bien que mal, ¿no? Cuando se hubiera sido al contrario, pues lo hubiera reconocido, se lo hubiera dicho. Pero yo pienso que hemos hecho más cosas bien que mal. Eso me hace ser optimista de cara al futuro porque veo que estamos haciendo cosas bastante bien. Que quizás antes, no sé, no veía ese equilibrio tanto en las transiciones, defensa-ataque. Yo creo que, aún reconociendo que no hemos estado tan juntos, tan sólidos como el anterior partido, evidentemente el Real Jaén tiene más fútbol, más juego combinativo desde atrás. Tiene jugadores con una experiencia y una calidad bastante importante en esta categoría, ¿no? Y, bueno, pues quizás en algunos momentos no hemos estado tan juntos como habíamos trabajado, ¿no? Pero ya te digo que me quedo, y ese ha sido mi mensaje después del partido a los jugadores, bueno, que tenemos que tener confianza en que estamos trabajando bien, que no te puedes venir abajo por un error puntual, porque me preocuparía más si fuera muchos errores y en conjunto. Cuando es un error puntual, bueno, pues esto es un juego y se puede dar en cualquier momento, ¿no? Yo me quedo con el trabajo del equipo, con que hemos hecho, como te repito, bastantes cosas bien en el aspecto defensivo. Bueno, y en el ofensivo también hemos llegado por banda, quizás nos ha faltado, pues eso, ese último pase, esa tranquilidad, esa experiencia de jugadores importantes que al final te definen, ¿no? Pero el Real Jaén, aun teniendo ese tipo de jugador, tampoco ha definido ni nos ha superado claramente, sino, bueno, en un balón alto, quizás sin excesivo peligro, una jugada tonta, ¿no? Me hubiera preocupado más si nos hubieran desbordado por esa calidad que tienen y hubiera habido un desequilibrio defensivo nuestro. No ha sido así, un error puntual y por eso soy positivo de cara al futuro. Claro, yo creía, o sea, yo cuando pongo un equipo de inicio, porque me metan un gol tonto, digamos, no voy a dejar de creer en mi futbolista y en lo que hemos trabajado durante la semana, ¿no? Si hubiera visto un desborde, una clara superioridad, bueno, que el equipo no estaba trabajando, pues hubiera hecho un cambio táctico, ¿no? Yo creo que ha sido una jugada puntual, que el partido, primera parte, podía haber empatado a cero, podíamos haber ido ganando 1-0 o, como se dio, ganando 0-1 el Jaén. Por eso, los cambios a veces no hay que cambiar porque vayamos perdiendo, si el equipo lo ve, es que... porque a veces los cambios te pueden desequilibrar más que aportar cosas, ¿no? Entonces, yo creo que los cambios han sido, bueno, digamos, agresivos, claro, un poco, sí, atrevidos en el sentido de, bueno, de quitar a gente, quizá en el aspecto defensivo que nos aportaban cosas y meter gente ofensiva, ¿no? Los tres cambios han sido ofensivos buscando, pues, ese último pase, ese juego entre líneas que te puede dar Canario, la pelea de Copi, la experiencia ahí, pero, bueno, es verdad que no estamos finos de cara a finalizar la jugada y, bueno, en eso tenemos que seguir trabajando. Sí, quizás, bueno, dos partidos, dos rivales importantes, dos rivales que se cierran bien, gente muy alta, muy bien en el juego aéreo. Bueno, hemos creado ocasiones, pero yo me quedo, te vuelvo a decir, me quedo, soy positivo y me quedo con las cosas buenas que ha hecho el equipo. Hemos creado, me preocuparía más si, bueno, si no hubiéramos creado ocasiones y creo que hemos desbordado por banda, hemos llegado y me quedo con la solidez defensiva, el trabajo defensivo del equipo en esta categoría, creo que, bueno, como en todas, ¿no? Pero creo que los equipos se arman, se arman desde atrás y mi misión ahora mismo es buscar un equilibrio, un equilibrio entre la defensa-ataque, creo que se consigue, si no es, ahora valoramos por el error este puntual, pero, bueno, yo me quedo con que el equipo ha dado una sensación de equilibrio y nos falta, pues, ese último pase, esa finalización para terminar ganando los partidos, pero soy optimista y creo que trabajando de esa manera, con esa intensidad, pues, llegará. Un momento trágico para la balona, un momento dulce para las Algeciras, después de ganar en el Álvarez Claro por un gol a dos a la Unión Deportiva Melilla, una victoria que se fraguaba en los primeros minutos, gracias al gol tempranero de Cristo Díaz, que adelantaba al cuadro albirrosco en el minuto once. Incluso antes de terminar la primera parte, iba Iván Turrillo a poner el cero a dos en el marcador para casi dejar sentenciado el partido. El Melilla solo pudo acortar distancias ya en el tiempo de descuento por medio de Diego Cascón, que, por cierto, fue expulsado en el conjunto norteafricano que se hunde en la tabla clasificatoria. Mere le da muchísimo valor a esa victoria en Melilla. En la previa pedía competir, dar la cara, algo que hizo su equipo. Bueno, sabíamos de que en la previa del partido que iba a ser un rival que iba a tener muchísima intensidad, el cambio de entrenador, estímulos distintos, la situación en la tabla, el hecho de que nos enfrentamos dos rivales luchando por un... o dos equipos luchando por un mismo objetivo, pues iba a condicionar el partido hacia eso, ¿no? Y creo que ha sido un partido desnivelado a partir de acciones aisladas un poquito en relación con el juego. Creo que nosotros hemos aprovechado una acción de ese tipo, ¿no? En una segunda jugada en un saque de banda. Eso nos ha dado ventaja en el marcador. Y luego hemos trabajado muchísimo en aspectos defensivos. Ellos han orientado y el estilo hacia muchísimos juegos directos y segunda jugada a través de Cascón y de Nacho. Y hemos tenido que defender esas situaciones de juego. El 0-2 nos ha dado esa ventaja y sabíamos que teníamos que sufrirla en la segunda parte. Nos hubiera gustado en el comienzo de la segunda parte hacer más cosas con balón, intentar cambiarle la dinámica al juego, que el juego fuera más pausado, que tuviéramos más presencia en campo contrario. No la hemos tenido, pero sí que es verdad que creo que en esos últimos 20 minutos el partido se ha dormido y afortunadamente el 1-2 ha llegado en el tiempo de descuento. Vamos a repasar el resto de goles que nos ha dejado esta primera jornada de la segunda vuelta en el grupo cuarto de segunda división B. Comenzando por Almería, victoria 3-1 del Almería B ante el Jumilla, que se ponía de cara muy pronto cuando en el minuto 12 era expulsado en el conjunto murciano Carlos Fernández. En el 15, tres minutos después, Hicham ponía al Almería B en ventaja en el marcador, un resultado que se iba a ampliar al inicio de la segunda parte, minuto 64 con el 2-0 que lograba Fran Pastor. Pero el Jumilla ni mucho menos bajó los brazos, incluso estando en inferioridad, Perona conseguía poner el 2-1 a cortar distancias en momentos de incertidumbre en el filial almeriense, que iba a disipar Gaspar en el 89 para poner el 3-1 que resultaría definitivo. El que continúa más que fuerte es el filial del Sevilla, que ganó 1-0 al Ucán de Murcia, con este gol de Curro en el minuto 73. El Sevilla Atlético que sube hasta la segunda posición, el Ucán de Murcia empata con el Cádiz en la tercera y cuarta plaza. La goleada de la jornada se vivió en el artesca rasco de Lorca, 0-5 venció el villanovense al conjunto murciano. El escadista Juanjo en el 26 adelantaba al conjunto extremeño, que iba a ver cómo las cosas se le ponían de cara con la expulsión de Espardo en la olla Lorca en el minuto 39. Al inicio de la segunda iba a confirmar la victoria el villanovense con este gol de Curro, minuto 51 y en los últimos 4 minutos 3 goles para el villanovense, el 0-3 casi en el 85. Y casi no dio tiempo a sacar de centro porque en el 87 Juanfran ponía el 0-4. La olla Lorca que cayó en un momento de pájara, que aprovechó Elías Pérez para poner el 0-5 definitivo minuto 89. Donde no hubo goles fue en la nueva condomina, en el enfrentamiento entre el Real Murcia y el Marbella. Un empate que le vale al Cádiz para recortar puntos respecto al líder. Ya son 5 solo los que tiene el cuadro pimentonero de ventaja, que por cierto acabó con un futbolista menos por la expulsión de Isi en el minuto 89. El Real Murcia fue incapaz de superar la muralla defensiva del Marbella, que logró sacar petróleo, logró sacar un punto del campo del líder. Un empate entre el San Roque de Lepe y el Granada B. Marcó el debutante Sergi Guardiola en el filial del Granada en el minuto 23 de penalti. Rescató un punto para los onubenses el ex cadista Pedro Vaquero, marcando en el minuto 82 el gol del empate. Y donde hubo empate pero sin goles fue en Linarejos, entre el Linares y el Cartagena. Y eso que el conjunto local jugó durante toda una hora con un futbolista más, porque el Cartagena vio cómo a la media hora fue expulsado Sergio García. Una superioridad que no aprovechó el Linares, una inferioridad que sí aprovechó el Cartagena para conseguir sacar un punto de uno de los campos más complicados de la categoría. Vamos a ver cómo está la tabla clasificatoria en este inicio de la segunda vuelta. Federada por el Real Murcia, que continúa manteniendo hasta cuatro puntos de ventaja respecto al segundo clasificado. El Murcia tiene 43, el Sevilla al Dético 39, a 38 empatan el Cádiz y el Ucán. Seis por debajo está el Jaén, 32, sexto el Granada B 30, a 28 empatan Algeciras y Marbella, 27 en la novena plaza tiene el Cartagena, 26 en la Hoya Lorca, 24 un décimo el Mérida, a 23 empatan San Roque de Lepe y Linares, a 21 el Recreativo de Huelva y Villanomense. En promoción está la balona con 20 y en descenso Betis B 19, Almería B y Jumilla 17. El colista es el Melilla con 16 puntos. Repasamos también lo que ha sido el fin de semana en el grupo décimo de tercera división. Lucena 0, Castilleja 2. Ya saben que Lucena se retiró y por ahora sus partidos acaban dando por vencedor al rival por dos coles de diferencia. Alcalá 2, Guadalcacín 1, San Roque 1, Los Barrios 3, Córdoba B 2, Roteña 1, Conil 0, Gerena 1, San Fernando 1, Utrera 0, San Juan 0, Coria 1, Arcos 0, Sevilla C 0, San Luqueño 2, Écija 1 y Ceuta 1, Cabecense 1. Ganaron los primeros cuatro clasificados, por lo que la tabla prácticamente en la zona alta queda exactamente igual que el final del año 2015. Comenzamos con el San Fernando que gracias a un gol de Jorge Herrero consiguió la victoria ante el Utrera en el Estadio Iberoamericano. Un gol que lograba Jorge Herrero en el minuto 34 de partido. Y va a sufrir en los últimos instantes el cuadro de Pepe Masegoza porque Gaby fue expulsado a falta de cinco minutos para el final, pero supo nadar y guardar la ropa el conjunto azulino para conseguir una victoria que lo mantiene a siete puntos del Córdoba B. El San Buqueño ganó 2 a 1 a Écija y sigue tercero en la clasificación. Daniel adelantaba al conjunto de José Herrera en el minuto 20. Y aunque empataba Miguel para el Écija en el 51, Marc le iba a dar la victoria al San Buqueño en el Palmar, poniendo el 2 a 1 definitivo en el marcador. Y tuvimos solo un derbi este fin de semana, el que enfrentó al San Roque con la Unión Deportiva Los Barrios. Ganó el cuadro barreño por un gol a tres. Los compañeros de Canal San Roque nos ofrecen la crónica del partido. La jornada 24 de Liga para el grupo décimo de tercera división enfrentó a un San Roque que comenzó veloz y avispado, con alguna ocasión de gol, pero que pronto se encontró con Antonio Jesús, quien en el minuto 18 desmontó a los rojillos tras un pase magistral de Pedro. Pero el San Roque siguió adelante en una primera parte en la que dominó el partido, aunque esto no se tradujo en el marcador. Nada más comenzar la segunda parte, en el minuto 1 Miki logra el rechace de una falta al 0-2, y seis minutos más tarde tuvo lugar otro tanto de Juan Llaves, quien aprovechó uno de los varios cornes de la Unión para encajarle al San Roque el 0-3 de cabeza. Esto desanimó a los rojillos, quienes únicamente pudieron materializar sus ganas con un disparo de Stoikov que logró el 1-3 en el minuto 35 de un club deportivo San Roque venido abajo y que se quedó con diez jugadores, ya que el capitán Antonio Cintas fue expulsado por tarjeta roja. Los rojillos no pudieron remontar un encuentro que el técnico barreño, Joni, se empeñó en salvar vigilando bien la defensa de la Unión Deportiva y sin bajar la guardia. Finalizado el partido, el entrenador del San Roque, David Gutiérrez Guti, comentó que estaba satisfecho con los chicos en general porque el equipo estuvo entregado, pero sigue pagando errores propios de la juventud que no cometen jugadores más veteranos. También se entiende que el equipo baje los brazos después de dos goles encajados en cuestión de minutos. Bueno, pues felicitar a la Unión por los tres puntos y creo que cuando se pierde suena siempre a excusa todo lo que se diga de tu equipo, pero yo creo que no hemos merecido un resultado abultado en función de lo que creo que se ha visto en el partido. Yo creo que ha sido un partido muy disputado, muy competido, que la Unión se le ve que el equipo ha mejorado muchísimo en cuanto a actitud, en cuanto a compromiso, han presionado arriba, pero yo creo que la primera parte hemos sido bastante dominadores del juego, hemos tenido ocasiones, nos está faltando lo que hablábamos el otro día, un poquito de ser más punzante arriba. Cuando llegamos no tenemos la claridad para acabar las jugadas de manera determinante. Ellos han tenido una ocasión y la han aprovechado bien, entonces ellos han metido un golazo, un desmarque. Yo creo que lo que ha determinado el partido ha sido los primeros cinco o diez minutos de la segunda parte, son los que han roto el partido. La primera parte entra dentro normal que la Unión pueda acabar ganando, o que nosotros hubieran podido acabar ganando, pero los cinco primeros minutos de la segunda parte, los cinco o diez, los que defensivamente hemos estado más despistados a balón parado, yo creo que son los que han determinado mucho que después haya sido una losa grande el tercero. Tras esto, el Club Deportivo San Roque baja al puesto décimo de la tabla con los 31 puntos que tenía. Por su parte, la Unión Deportiva Los Barrios sube al décimo tercer puesto y alcanza ya los 30 puntos. Ahora los rojillos de Guti tienen las miras puestas en sumar contra la Unión. Lebrijana, domicilio de los sevillanos, el próximo domingo a las 12.45 horas. Pues finalizada la jornada vigésimo tercera, así está la tabla clasificatoria. Federada por el Córdoba B, 49 puntos, siete de ventaja respecto al San Fernando, 42, diez de ventaja respecto al Sanluqueño, que es tercero con 39, al igual que el Alcalá, que empata con el conjunto de José Herrera. Quinto está Larcos con 38, sexto el Sevilla hace 33, 32 tiene el Cabecense, a 31 empatan Ceuta, San Roque y Castilleja, un décimo está Lécica con 30, a 27 empatan también tres equipos, Gerena a los Barrios y Utrera, décimo quinto está el Corea con 26, decimos esto el Guadalcacín con 25, quinto por la cola el San Juan con 22, Lebrijana tiene 20, en descenso está Conil con 18, Roteña con 15, ya descendido por descalificación, el Lucena con 13 puntos, que se ha retirado de la competición. Nosotros ahora nos vamos, enseguida llega el café del correo, mañana no tendremos que arrancar a 10, porque a las 10 de la noche estará todavía jugando el Cádiz la segunda parte del partido de Copa del Rey en Balaídos ante el Celta de Vigo, si volverá Carranza 10 el jueves a las 10 de la noche. Disfruten, adiós. Oto, Oto.